Música Buenos días Ecomundo, ojalá 4RD Wall Street cerró al alza en el día de ayer pese a un dato sobre el índice de compras del sector servicios a la baja El Dow Jones de industriales, su principal indicador, se incrementó 0,17% El Standard & Pulse 500 se incrementó un 0,20% mientras el índice compuesto de Nasdaq un 0,43% Los precios del petróleo en los mercados internacionales cerraron mixtos en el día de ayer ante las señales que se vienen presentando en el mercado El crudo del Brent de referencia de Europa del Mar del Norte se redujo 0,77% y cerró en 47,26 dólares el barril mientras el petróleo de Texas de referencia norteamericano se incrementó 1,04% hasta 44,90 dólares El oro avanzó a 1,349,6 dólares la onza Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años se redujeron a 1,54,1% mientras el dólar perdió terreno frente al euro que se cambiaba a 1,12,45 dólares Vamos a comentar un documento de 15 páginas que es la política de Japón sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea en la que amenaza al Reino Unido con llevarse sus inversiones británicas si abandona el mercado único de la Unión Europea El país asiático entra de lleno en el debate sobre los detalles del Brexit y pone condiciones para conservar los negocios que tiene en el Reino Unido Teresa May, la primera ministra, mantiene una ambigüedad sobre sus aspiraciones en la negociación pero las aspiraciones de Japón rompen esa estrategia al ser muy específicas Las empresas japonesas exigen que el Reino Unido se quede en la Unión Aduanera en el mercado único y en la libre circulación de trabajadores entre el Reino Unido y la Unión Europea El gobierno japonés ha expuesto sus demandas sobre el Brexit en una carta calificada por los analistas como profundamente alarmante para el Reino Unido Ha dejado claro que las empresas japonesas quieren que Teresa May negocie un acuerdo que no solo deje a su país en la Unión Aduanera de la Unión Europea y en su mercado único sino que también mantenga la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea y el Reino Unido el llamado Changement posiblemente el gobierno británico no pueda acceder a esas peticiones de Japón si quiere que el mensaje de la primera ministra dada en su primer encuentro con Angela Merkel en Europa de que Brexit significa Brexit signifique algo pero es probable que las demandas de Japón presentadas en un documento amplio se conviertan en la referencia con la que muchos países con fuertes vínculos con el Reino Unido juzguen el resultado de las negociaciones por encima de todo la carta japonesa supraya que Reino Unido no solo está negociando de forma bilateral con la Comisión y con el Consejo de Ministros de la Unión Europea sino también con muchas empresas extranjeras que han invertido en el país cada una de las cuales es bastante capaz de abandonarlo en la próxima fase del ciclo de inversión el miedo para la primera ministra es que otros países de fuera de la Unión Europea bajo presiones internas de sus sectores empresariales sigan el ejemplo japonés y expongan públicamente los parámetros de un acuerdo aceptable desde el punto de vista de sus empresas con el Reino Unido China por ejemplo no es que coincida precisamente por su sutileza diplomática cuando están en juego sus intereses comerciales y otros países del este de Asia también pueden alzar la voz además para la Unión Europea no es un inconveniente que durante las conversaciones terceras partes como Japón adviertan a Londres de que salvo que sea flexible respecto al mercado único podrían tener dificultades con las empresas que están en el Reino Unido que podrían movilizarse hacia la Unión Europea la dificultad adicional para la primera ministra británica Teresa May es el calendario su gobierno está lejos de mostrarse al mismo tiempo unido en sus peticiones y está jugando a mantener un discurso estudiadamente difuso sobre el acuerdo que aspira a alcanzar ganar tiempo ese ha sido el objetivo estratégico de la primera ministra británica hasta ahora sin embargo las peticiones de Japón destrozan esa estrategia por ser muy específica lo que más desean las empresas japonesas en Europa es evitar una situación en la que sean incapaces de discernir con claridad cómo están yendo las negociaciones y no se puedan hacer una idea completa hasta el último minuto es imprescindible que el resultado esté libre de sorpresas desagradables y que se reduzcan los riesgos que derivan de la incertidumbre en efecto Japón está tratando de obligar a Reino Unido a mostrar cuál va a ser su estrategia algo que cinco miembros de la Comisión de la Cámara de los Lores para la Unión Europea también intentarán a partir de esta semana empezarán un exhaustivo interrogatorio coordinado a miembros del gobierno y expertos de todo el ámbito del Brexit el gobierno británico no puede desestimar fácilmente la importancia de la Carta de Japón el documento con las 15 páginas de demandas lo ha recopilado un grupo de trabajo coordinado por Koichi Hagiuda un viceministro de Gabinete de Japón y antiguo ayudante del primer ministro Shinzo Abe Tokio insiste en que no está diciendo a un poder soberano cómo negociar y es que sólo está defendiendo los intereses japoneses las empresas japonesas emplean a unos 140 mil trabajadores en el Reino Unido el banco Nomura la empresa manufacturera Itachi y los fabricantes de automóviles Honda, Nissan y Toyota tienen todos grandes bases en las islas británicas no obstante el Reino Unido está poco preparado para la intervención aunque la carta se publicó en Japón el pasado viernes y se envió a la sede de la primera ministra antes de su difusión su contenido parece haber generado un shock el pasado domingo para un gobierno que esperaba que estas presiones se ejercieran en privado se esperaba que la primera ministra Teresa May debatiese sobre las demandas en una reunión con Shinzo Abe este pasado lunes la advertencia que contiene la carta no podrían ser más claras las empresas japonesas cuyas sedes europeas están en el Reino Unido podrían decidir trasladar sus oficinas centrales a la Europa continental si la legislación de la Unión Europea deja de ser aplicable en las islas tras su salida dice textualmente la carta el documento hace especial énfasis en que las empresas japonesas tienen miedo acerca de sus posibilidades futuras de exportación desde el Reino Unido a terceros países debido a los privilegios comerciales que hay dentro del mercado común europeo en torno a las normas de origen el Brexit haría imposible que esos productos cumplieran las normas de origen como productos de la Unión Europea lo que implica que las empresas japonesas que operan en la Unión Europea no podrían aprovechar las ventajas de las zonas de libre comercio pactadas por la Unión Europea también pide al Reino Unido a través de la carta a la primera ministra que mantenga el acceso a los trabajadores que son nacionales del Reino Unido o de la Unión Europea dice que el mercado laboral europeo podría sufrir una gran agitación si los ciudadanos de la Unión Europea no pudieran desplazarse con libertad entre el territorio británico y la Europa continental los bancos japoneses se llevarán de Londres sus sedes europeas si las negociaciones del Brexit no garantizan a los servicios financieros el pasaporte para operar en la Unión Europea ya que tendrán dificultades en sus operaciones financieras en la Unión Europea de acuerdo al documento podrían por tanto tener que adquirir de nuevo el estatus corporativo en la Unión Europea y volver a obtener el pasaporte o reubicar sus operaciones de Reino Unido a sedes ya existentes en la Unión Europea ninguna de estas demandas es totalmente nueva pero verlas talladas de forma tan ambiciosa y por un inversor tan importante en el Reino Unido pone de relieve los intereses económicos que están en juego si esos intereses siguen amenazados no se puede esperar que se apliquen las sutilezas habituales de la diplomacia para algunos analistas esta carta puede ser el primero de muchos encontronazos de advertencia entre estos países que tienen fuertes inversiones en el Reino Unido por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la pérdida de ese importante mercado único y esta carta obliga a la ambigüedad que tiene la primera ministra a fijar una posición clara sobre el calendario y sobre el contenido y que no va a ser tan fácil esta salida de la Unión Europea pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo ojalá 4RD cita cultural no le cambie Música Música Música